...que utilizamos en medicina anti-medicimiento en esas terapias 4R anti-vejez. ¿Cuándo las vamos a recordar las 4R? La R es remoción de lo que sobra, metales pesados, radicales libres, bacterias que son putrefactivas y fermentativas, y bueno, todas aquellas cosas que realmente terminan intoxicando nuestro organismo. La segunda es la revitalización. Vamos a ver al cuerpo lo que le hace falta, la vitamina, el mineral, el aminoácido, el probiótico que es importantísimo en nuestra flora intestinal. La tercera R es la regeneración de los tejidos lesionados, todo lo que termina en osis, artrosis, arteriosclerosis, dermatosis, que por supuesto hay que estimular un poco todos esos mecanismos de autorregulación y regeneración de los tejidos. Y la última R es la restauración de las claves de la longevidad, 5A. La alimentación, actividad física regular, azueto, el sueño reparador, la actitud mental y emocional positiva y el ambiente armónico. Eso es lo que nos garantiza mantenernos biológicamente jóvenes, saludables, bien alejados de las enfermedades. La hidroterapia de colon, ¿todo paciente puede realizársela? ¿Existe alguna contraindicación? Claro, hay contraindicaciones directas y relativas y absolutas. Por ejemplo, una mujer embarazada no se va a hacer la hidroterapia de colon, una persona que tenga una cirugía reciente, su aparato intestino no debe realizarse. Las relativas, por ejemplo, una persona que esté descompensada no se la pudiera hacer. Si tiene algún tipo de hernia, algún tipo de patología, por ejemplo, a nivel rectal, tampoco se lo puede hacer relativamente. Cuando nos habla también de las contraindicaciones y la evaluación previa al paciente, ¿debe pasar por un especialista en gastroenterología, en la parte del colon, para poder saber si existe alguna posibilidad de tener alguna contraindicación? Bueno, nosotros como médicos estamos habilitados para poder evaluar de una manera integral al paciente. La putrefacción, entonces, bueno, es bueno hacerlo cada uno a tres años dependiendo de las evacuaciones de los pacientes, que fisiológicamente es una vez con cada comida. O sea, deberíamos comer y evacuar eso de lo fisiológico, como lo hacen los bebés, como lo hacen los pajaritos, por ejemplo. En el caso de personas que van una vez al día, se llama constipación, o sea, van una vez al día, están reteniendo tres comidas diarias. Imagínese usted una persona que tenía el récord de 21 días. O sea, evacuar una vez al mes con problemas gastrointestinales de la piel, inmunológicos, etc. Cuando nos hablas sobre la hidroterapia de colon, ¿cómo se realiza este proceso? ¿Qué preparación previa tiene que tener el paciente? Es importantísimo que esta preparación sea muy bien adecuada, ya que vas a tener un ayuno terapéutico durante cinco días consecutivos, que te garantiza que lo que está saliendo no son materias fecales en este caso, sino son impactaciones que están adheridas a la mucosa intestinal, que dicho sea paso, estamos... La hidroterapia de colon es el tema que nos acompaña aquí en nuestro espacio, nos sigue visitando aquí en el estudio. El doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina ante envejecimiento, nos hablaba sobre este tipo de tratamiento que ayuda a la remoción de mucho de los... todo el proceso que tenemos internos en nuestro cuerpo que debe ser rechazado, incluso las personas que tienen problemas para evacuar, nos lo hablaba. Le consulto cómo va a ser la alimentación de este paciente previamente a esa semana antes de hacerse el tratamiento. Bueno, primeramente vegetarianas para lograr bajar la cantidad de ácidos, aminoácidos, ácido láctico, ácido úrico, y que por supuesto es una alimentación de transición que te va a permitir hacer el ayuno terapéutico de Buckinger. Esa clínica que está en Marsella, donde el doctor Buckinger Alemán, pues nos enseñó cómo cada dos horas debemos estar tomando ciertos elementos nutritivos, emolientes, digestivos, probióticos durante esa semana completa para ayudar a que el ayuno intermitente tenga ese efecto realmente terapéutico de aumentar la autofagia. De esta manera que no solamente va a limpiar el intestino, el hígado, sistema linfático, todos los tejidos que están intoxicados, le permite al organismo entonces liberarse de esta carga tóxica que se ha acumulado durante todos esos años. Daniel Truncieta dice, hola, ¿cuánto líquido hay que ingerir al día para mantenerse bien hidratado? Bueno, uno debería tomar este ayuno, sobre esta alimentación que se debe dar, vegetariana precisamente, también a través de líquidos, para mantenerlos hidratados. Al momento de realizarse este tipo de tratamiento, ¿se hacen ayuno total? Ayuno total, pero es terapéutico, o sea, no es absoluto con pura agua, sino realmente tomando sustancias emolientes, nutritivas, digestivas, que van a ayudar al organismo a desprender esas impactaciones mucosas que están en el intestino. Además, vas a tomarla cada día, todos los días, por cinco días consecutivos. Luego de los cinco días consecutivos, cuando la persona se va a hacer ya esta terapia, ¿puede comer algo, puede tomar algo previo al tratamiento? Por supuesto. Bueno, después de las cinco días de tratamiento, comienza otra alimentación vegetariana de transición, porque acuérdate que el intestino redujo su tamaño y vamos a hacer lo que vulgarmente se llama, o popularmente se llama, hacer estómago. Entonces, vas hidratando con muchos vegetales cocidos para que el cuerpo, pues, tenga esa capacidad de volver a producir todas las enzimas digestivas. Y lo más importante es tomar los probióticos, con los prebióticos. Eso es la flora intestinal fisiológica que todos deberíamos tener para evitar el crecimiento de virus, hongos, bacterias, que son fermentativos y putrefactivos. ¿Cuándo se hace este tratamiento, al momento de realizar lo que contiene la hidroterapia de colon? Normalmente es un equipo muy especializado que, con agua filtrada o zonizada, pues, permite, y alcalinizada, por cierto, permite que toda esa luz intestinal pueda ser lavada de una manera profunda. Por supuesto, la persona completamente acostada y con una terapeuta que realmente maneja muy bien el equipo, presión, temperatura, velocidad de flujo, que permite, entonces, que sea lo más cómoda posible, porque no es para nada doloroso. Lo que es, lo primero es el ayuno, que la persona el primer día es lo más difícil, pero después entra en ketosis, que hace que la grasa se convierta en energía, se le quite el hambre y el paciente tolera muy bien su hidroterapia. ¿Existe algún tipo de prejuicio al momento de realizarse este tipo de tratamiento? ¿De? ¿De prejuicio? Bueno, pudiera ser que sí o que no, pero, obviamente, las mujeres son más ávidas para hacerlo, pero ya los hombres, como esta es una terapia que tiene más de 70 años, con el doctor Bernard Jensen, en los Estados Unidos, que promovió mucho el uso ecolónico, pues, ya se ha tecnificado, y, por supuesto, en Europa es muy común que se haga la hidroterapia de colon, en los Estados Unidos, pues, también, y nosotros aquí, desde Medicina Antibia, lo hemos propuesto hace más de 25, 30 años, entonces, es una terapia que es muy conocida, y por eso la gente ya lo busca con más naturalidad. A introducir estas sustancias a través de estos líquidos para el colon, el paciente se va a sentir mal, va a tener todo... Su estado fisiológico de una vez con cada comida, o sea, uno debería educar tres veces al día, fisiológicamente hablando, para lograr el objetivo de la hidroterapia de colon. Vamos a irnos a otra pausa, aquí en Noticias Club Ofición Salud, Juan Carlos Mendes nos sigue acompañando, especialista en medicina ante envejecimiento, estamos viendo y revisando las dudas sobre este tipo de tratamiento, nos decía de que las contraindicaciones sí existen, por eso es importante la revisión del paciente, ¿hay que hacerse algún examen previo que no tenga que ver con la parte gastrointestinal para poderse hacer la hidroterapia de colon o no? No, no necesariamente, a menos que tenga una indicación médica que por supuesto tiene que ser evaluada por uno de nuestros médicos y si viene refirido por algún otro médico, pues por supuesto igualmente lo evaluamos, pero es un procedimiento médico, por cierto. ¿Existe algún tipo de enfermedad que no tenga que ver con la parte gastrointestinal, que tenga algún tipo de contraindicación para realizarse, alguna enfermedad de base? Una persona que esté completamente descompensada, que tenga una deshidratación, pues por supuesto no se puede hacer, el embarazo por supuesto no se va a hacer una hidroterapia de colon, pero son contraindicaciones que son bastante relativas y si el paciente se compensa, inclusive el paciente es de edad avanzada, se lo puede hacer siempre y cuando esté fisiológicamente compensado. La extensión de nuestros intestinos, se habla incluso de que es mucho más extensa que nuestra piel, se hablaba antes en el pasado de que la piel era de nuestro órgano más extenso, sin embargo varios estudios dicen que nuestros intestinos cuando se colocan derechos, se despliegan fuera del cuerpo humano, son muy grandes, incluso pueden completar una sala completa. Inclusive, mira, solamente el intestino grueso tiene 72 metros cuadrados, un apartamento pequeño, relativamente pequeño, y el intestino total desde la boca hasta el ano tiene 9 metros de largo, entonces imagínate tú la extensión y como tú bien dices es mucho más extenso que la piel, que se creería que el órgano más extenso del cuerpo, entonces imagínate tú la superficie de absorción que tiene el intestino grueso, el intestino delgado para poder mantenerlo biológicamente joven y saludable, libre de toda esa cantidad de toxinas, de antígenos alergénicos y de sustancias tóxicas que pudiera entonces crear, no solamente problemas locales sino a distancia, de hecho hay un síndrome de inflamación de las mucosas, síndrome del intestino permeable, donde pasa alimento directamente al torrente sanguíneo, produciendo muchas alergias, enfermedades inflamatorias, infecciosas y autoinmunes. Tenemos a Emerix Urbaneja 007, dice ¿a quién les va mejor la hidroterapia del colon, a los hombres o a las mujeres? Ambos, ambos. ¿No existe diferencia? Para nada. Nos habla también, ¿los divertículos se pueden tratar con este sistema de hidroterapia? Claro, no vas a resolver el problema de la diverticulosis, pero en caso de diverticulitis aguda no vas a hacer una hidroterapia de colon, porque es un abdomen agudo quirúrgico, pues un apendicito no lo vas a hacer, pero sí limpia los divertículos donde hay unos elementos que se llaman fecalomas, que se acumulan ahí y producen irritación. Nosotros le recomendamos a la gente... ¿Ahí se va de la mano con algún especialista, gastro o colon? Sí, si tiene alguna patología nosotros preferimos que le haga una colonoscopia, que le haga el gastroenterólogo. ¿O gastroenterólogo? Un proctólogo, para que pueda evaluar, y el paciente si está apto, pues sí. Entonces, ¿qué hace? Se limpian esos divertículos para evitar que se inflame el producto de esos fecalomas que están metidos dentro del... Luego de realizarse esta terapia, ¿cómo es el cambio de este paciente? Además, el seguimiento que se le tiene que hacer, la alimentación, el estilo de vida, que eso es tan importante. Claro, ¿por qué ese paciente se enfermó? Porque estaba comiendo muy mal. Entonces, le enseñamos a comer adecuadamente según su grupo sanguíneo, donde, por ejemplo, quitamos las cuatro proteínas más inflamatorias. El cerdo, que tiene mucho ácido araquidónico. Algunos cereales como trigo, avena, cebada centena, que tienen gluten, que lamentablemente es muy transgénico por su inflamación. Los lácteos de la vaca, que tú sabes que tiene una caseína alfa de alto peso molecular y que el ser humano no lo puede definitivamente digerir. Y, por supuesto, el azúcar, que vienen a ser los cuatro elementos más inflamatorios. Entonces, hay que eliminarlo de la alimentación y sustituirlo por los elementos mucho más saludables. ¿Existe una controversia con respecto, por ejemplo, de algunos? Nos hablaba, por ejemplo, mucha especialista del gluten, pero existe una controversia. Dice que no para todos los pacientes hay que eliminarlo completamente. Claro, por ejemplo, una persona grupo A y AB pudiera comer gluten, pero que no sea transgénico. Entonces, hay que buscar la calidad del gluten. Pero es que la mayoría del trigo, por ejemplo, a nivel mundial, por la globalización y la masificación, pues, por supuesto, es transgénico para poder rendir la cantidad de trigo que se está sembrando a nivel mundial. Por eso, nosotros, por lo menos en este momento, quitamos todo el gluten, a menos que la paciente consiga un gluten de muy buena calidad. ¿Qué recomendaciones le puede dar, entonces, a las personas que consideren realizarse esta terapia? Bueno, primeramente, que se informen muy bien a través de todas las redes sociales, por supuesto. Lean muy bien qué es lo que necesitan. Y que hay un dicho que es muy popular en esto. Dice, aquí el que menos pudo pudo una lombriz. Porque la gente tiene virus, bacterias, hongos, parásitos, que se van acumulando en el tiempo. Entonces, es como hacerle, yo le digo a la gente, como hacerle a su vehículo, lavado en grasa, cambio aceite, cambio... O sea, un mantenimiento completo. Así, nuestro organismo necesita un plan de mantenimiento proactivo. No espere a que llegue una enfermedad. Pique adelante a esos procesos de envejecimiento para lograr mantener, entonces, una edad biológica óptima, comenzando desde la limpieza del intestino. ¿A partir de qué edad se puede realizar? Generalmente, a los 14, 21 años aproximadamente, donde ya hay suficiente toxina acumulada, pues, en el tiempo. Sobre todo, si sufren de problemas de gases, distensión abdominal, estrenimiento, constipación, o algún tipo de patología, generalmente, como la retención de líquido, la obesidad, el sobrepeso, también se puede realizar. Igual, a través de la historia clínica, como bien lo he indicado, dependiendo de lo que arroje esto, usted va a indicar si debe verle otro especialista o si se puede realizar el procedimiento normal. A todos los niveles, desde el internista, gastroenterólogo, pero se puede realizar cualquier interconsulta para ayudar a que el paciente esté muy seguro, porque es una terapia muy segura que ya venimos realizando hace más de 25 años. Equipo multidisciplinario, entonces, importante. Como siempre, tenemos que contar con todo eso, inclusive exámenes de laboratorio, exámenes de S, para ver cómo están esos exámenes de laboratorio, y por supuesto, estar bien seguro de que todo va a salir maravillosamente bien. Además de este tipo de tratamiento, ¿recomendaciones ante el envejecimiento de las personas que nos están viendo? Bueno, las claves de la longevidad, la alimentación es fundamental, hacer ejercicio regular, que por supuesto produce a mente el peritativismo, sobre todo del colon transverso, que se mueve con el ejercicio, por supuesto, el dormir bien, que te ayude entonces a descansar y reparar, mantener una actitud emocional proactiva, porque la angustia produce, por ejemplo, estreñimiento, y por supuesto, en un ambiente lo más armónico posible, lo más que se pueda. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Bueno, sobre todas las redes sociales, doctorantiviges, www.doctorantiviges.com, con la palabra completa doctorantiviges, igualmente el Instagram, Facebook, YouTube, y todas esas redes sociales donde están toda esa información, donde puedes nutrirte para mantenerte biológicamente joven y saludable. Gracias por acompañarnos una vez más. A ti, Daniela. Juan Carlos Méndez, especialista en medicina, anti-vejecimiento, nos estuvo acompañando. Recuerda nuestras redes, arroba saludquiembajoGB, arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima.